Amadeo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Está bien. Queríamos saber cuál es la opinión de ustedes, la palabra de ustedes respecto de lo que se hizo y lo que no se hizo en la gestión anterior. Mirá, como bien decías vos, nuestra gestión terminó el 10 de diciembre y la verdad, yo desde lo personal, por una cuestión de respeto a las instituciones, al voto de la gente, a las nuevas autoridades, inclusive, tomé la determinación de no omitir ningún tipo de opinión política al respecto. Uno fue escuchando durante todo este tiempo algunas cosas que, bueno, decían, no son tan así, creo que están faltando a la verdad en algunas cuestiones y demás, pero llega un momento que cuando sigues escuchando ese tipo de acusaciones, como en este caso lo que vos nombrabas recién, decís, bueno, listo, uno tiene que salir a dar algún tipo de explicación. Lo hago básicamente primero porque uno trabajó con un equipo de trabajo, donde había un equipo que respondía, no solamente los funcionarios, cuando hablo de equipo de trabajo también, digo, con todo el personal del hospital, porque nosotros trabajamos de forma mancomunada con todo el personal del hospital, inclusive interactuamos con otras áreas del municipio. Y la verdad, cuando vos empezás a escuchar que te dicen, no, dejaron sin agua el hospital, no hicieron tal cosa, no terminaron tal otra, bueno, por eso a tu invitación, por eso me acerqué, repito, yo me había alejado de la actividad, estaba en lo privado. Pero vamos a lo concreto, ¿tenía agua caliente en las habitaciones, en el hospital, digamos? Sí, cómo no, el hospital, a ver, el hospital tiene una antigüedad que todos conocemos y en el caso de los caños y demás, también en algunos casos tiene hasta la misma antigüedad del hospital, que tiene desgaste, seguramente tiene desgaste y es propio del uso que tiene semejante estructura, la cantidad de gente que pasa, cómo funciona día a día el hospital. Yo lo que digo es lo siguiente, después de 6 meses se dieron cuenta de que no había agua en las habitaciones, digo, 6 meses tardaron en darse cuenta, digo, ¿eso qué significa? Han recorrido poco, caminan poco el hospital, porque se dieron cuenta que hoy no tenían agua, después de 6 meses, porque la gestión nuestra fue hace 6 meses atrás, no terminó hace 2 días. Pero el 10 de diciembre, ¿estaba funcionando el agua caliente? Estaba todo funcionando, sí, 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 el agua caliente funcionaba, estábamos nosotros en proceso de arreglos, inclusive habíamos puesto, teníamos proyectado dos termos industriales, nosotros colocamos uno, llegamos a colocar uno, teniendo en cuenta el contexto político que se vivía en aquel momento, el dólar, los precios, que no se conseguían insumos y demás, bueno, nosotros habíamos puesto un termo industrial y la idea era colocar otro más para tener buen caudal de agua, se iba a hacer un recambio de cañerías, porque bueno, hoy el hospital, las cañerías de agua caliente, no de calefacción, sino de agua caliente, pasan por arriba del techo, entonces en un día tan frío como el de hoy, el agua se sentibia. Bueno, nosotros teníamos un proyecto de hacer un retorno con las cañerías, bueno, para que tener agua continua, pero agua vía, agua vía, digo, es algo, o sea, en el 2024 estar discutiendo si tenemos agua, me parece que estamos... Claro, pero eso, ¿a qué adjudicás esto? Entonces, digamos, no se habría transmitido la verdad, estás diciendo concretamente. A ver, yo lo que te digo es lo siguiente, Marcelo, yo escuchaba el otro día una declaración de que la gestión de Vicente Gatica hace solamente, hizo la fachada del hospital, lo único que hizo fue una fachada, que es lo que justo estamos viendo en este momento. Digo, hacer quirófanos nuevos, hacer terapia nueva, hacer una sala de parto nueva, gestionar la incorporación de tomógrafos, ambulancias, hacer que el hospital hoy tenga oxígeno central en todo el hospital, ¿eso es fachada? Digo, si eso es fachada me parece que estamos cerrando. Si querés hablamos de la fachada solamente, hoy pasás por el hospital y esto no es que se quemaron ayer los focos, hoy vos pasás por el frente del hospital y está oscuro. Esa fachada que ustedes están mostrando ahora, que es el alero del hospital, hoy eso tiene creo que cuatro o seis luminarias, hoy ha ido funcionando. Digo, ¿y eso qué es? Digo, si por lo menos, si vos decís, dejamos la fachada, bueno, por lo menos manténela. Lo que digo es mantener lo que vos tenés y superar lo que vos creés que está mal hecho, hay que mejorarlo, y si vos me decís, no coincido con la gestión anterior, bueno, vamos a superarlo. Claro, pero ahí puede haber una no coincidencia en las prioridades, puede ser. Ponele, es lógico en la política, ¿no? Que pase eso. Pero bueno, sí, obviamente lo que se ha hecho hay que mantenerlo, porque si no se viene abajo todo, digamos. Bueno, por eso te digo, pero si vos pasás hoy, en lo más mínimo, yo te pongo un detalle que es algo simple. Digo, las luminarias de la entrada, ¿es culpa de la gestión anterior que se quemaron los focos? No, ahí lo que está faltando es, digo, ahí sí está faltando gestión, recorrer, caminar el hospital. Digo, nosotros lo caminamos las 24 horas, nosotros teníamos un compromiso con el equipo, de decir, la función pública para nosotros es las 24 horas. A cualquier hora vos llamanos y nosotros vamos a responder, digo, al personal del hospital. Claro. Entonces, si hubo algún problema con el agua caliente, ¿pudo haber habido algún problema con el agua caliente? Sí, seguramente puede haber tenido algún problema, se puede haber roto el termotanque, puede haber tenido algún desperfecto el termotanque, puede haber tenido algún problema en alguna cañería que se puede haber tapado. Digo, pero eso sucede por el uso. Pero digo, pero eso no es responsabilidad del gobierno anterior cuando pasaron 6 meses ya de gestión. No hace dos días que nosotros nos retiramos. Por eso digo, yo creo que hoy lo escuchaba Nico cuando hace un ratito él decía que la dirigencia política tiene que empezar a mirar para adelante y no tanto para atrás. Digo, estamos subestimando o están subestimando al ciudadano. Hoy tenemos información por todos lados, redes, tenemos constantemente información. O sea, hay que contarle a la gente lo que hizo, o crees vos que hizo mal el anterior. La gente lo sabe. Digo, hoy la gente va al hospital y la gente lo está viendo. Ahí estás mostrando la guardia. Cuando nosotros, yo ingresé, yo tuve cuatro años, los últimos cuatro años de la gestión. Cuando yo ingresé a la guardia, vos entrabas por esa puerta, a la izquierda había un biombo que era donde te recibía el 107. Donde las chicas trabajaban de forma incómoda porque no tenía un techo, donde cuando ellas hablaban, los que estaban en sala espera, escuchaban todo. Bueno, nosotros les cambiamos el lugar. Lo consensuamos con el personal que trabaja en el 107. O sea, ¿qué significa consensuar? Las chicas nos decían, queremos una mesita acá, un estante acá, un sillón. Bueno, eso está todo documentado. Cuando hicimos la sala de parto nueva, no fue la decisión nuestra. Hacemos la sala de parto y la hacemos donde nosotros queremos. La verdad, yo no soy médico y no entiendo de eso. Hablamos con el personal que está encargado y que va a trabajar en ese sector. ¿Para qué? Para que nos digan cómo quieren hacerlo. Eso es el trabajo en equipo que nosotros siempre pregonamos y lo que nosotros hicimos hasta el último día. Digo, nosotros nos fuimos de una gestión, la verdad, yo desde lo personal satisfecho, seguramente podríamos haber hecho más. Pero yo me fui de la gestión con un montón de gente amiga, muchos conocidos, del cual uno se lo encuentra y tiene buena relación. O sea, no hemos hecho mal las cosas, no tenemos ninguna denuncia, no nos fuimos con ningún inconveniente con los gremios, ni nada por el estilo. O sea, tuvimos diferencias en el caso de los gremios, pero los hemos subsanado. Pero digo, nos fuimos bien de esta gestión. Entonces digo, después de seis meses, salí a decir, no hay agua. Le digo, la verdad, no estás caminando el hospital, no sabés qué está pasando, lo que está pasando adentro. Yo la verdad, me gustaría preguntarlo, no lo sé, no estoy yendo al hospital, no trabajo más ahí. Amadeo, muchas gracias. No, gracias a vos. Amadeo Mónaco, ex administrador del Hospital San Luis.